El régimen de Nicaragua inició de manera simbólica la aplicación voluntaria de la vacuna rusa Spunik 5 contra el COVID-19, con la participación de 10 pacientes crónicos, quienes recibieron la primera dosis en el centro de hemodiálisis del Hospital Cermesa Cruz Azul, unidad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS. Marco Antonio Arauz, de 62 años, habitante de Managua, fue la primera persona en recibir la vacuna anti-COVID de manera oficial. El voluntario manifestó padecer de insuficiencia renal e hipertensión. Según el sancionado director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López, el proceso de vacunación se extenderá durante los próximos meses, pero no especificó el orden ni a cuántos ciudadanos esperan aplicarle las inyecciones en esta primera etapa. Los delegados tampoco han dicho cuándo iniciarán a vacunar al personal de salud. Expertos señalan que el método utilizado por el gobierno de Daniel Ortega para aplicar la vacuna contra el COVID-19 busca crear desconfianza en vacunas seguras, para que la mayoría de la población no las demande y así sean destinadas a personas afines al gobierno. El doctor Jorge Luis Borges, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, indicó que en lugar de promover la confianza en la vacuna, el discurso de la vicepresidenta Rosario Murillo tiene la tendencia a crear desconfianza en la población, quienes tienen que asumir los posibles riesgos de aplicarse las dosis. El Comité Científico Multidisciplinario celebró el inicio del proceso de vacunación contra el COVID-19 en Nicaragua y considera urgente aplicar las dosis lo más pronto posible a la población de mayor exposición y vulnerabilidad. Los expertos también advierten sobre la falta de información y recordó que el personal de salud debe estar entre los prioritarios al estar en primera línea frente al coronavirus. El CCM insistió en que la vacunación debe ser voluntaria y gratuita, tal y como está normado nacionalmente y corresponde a un bien común que manifiesta la cooperación humanitaria internacional. El ex embajador del gobierno de Daniel Ortega en Washington y actual asesor político del Partido Ciudadanos por la Libertad, Arturo Cruz Sequeira, dijo que aspira a ser candidato a la presidencia en representación de la oposición y aseguró que no pretende ser un candidato zancudo. El anuncio lo hizo en la presentación de su nuevo libro, Nicaragua, la impronta de la colonia, tres siglos de historia. Cruz Sequeira se convierte en el sexto aspirante a la presidencia de Nicaragua por parte de la oposición, acompañando a Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, George Enrique y Cristiana Chamorro Barrios. El empresario y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, dijo ser el candidato más viable para competir contra Daniel Ortega en unos posibles procesos electorales el 7 de noviembre. Chamorro se ampara en su hoja de vida en cargos públicos en el periodo del gobierno del expresidente Enrique Bolaños, pero enfatizó que no basta con el historial y trayectoria en cargos públicos para ganarse la confianza de la población nicaragüense, sino que se debe contar con un plan de gobierno que sea creíble. 20 años de experiencia en función pública, viceministro de Hacienda y Crédito Público, secretario técnico de la Presidencia de la República, director del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, director general de la cuenta Reto del Milenio, tengo una dilatada experiencia en administración pública, tengo la vocación. A veces muchos me asocian de que soy empresario y que estoy relacionado con el sector empresarial, yo estoy relacionado con el sector público de Nicaragua que lamentablemente se ha sido imposible seguirlo ejerciendo porque existe una dictadura.